Muy buenos días, padres de familia. Les habla Julio Contreras, director de DCIS aquí en Montero, nuestra escuela de sexto a doceavo grado. Y conmigo esta mañana está la señora Perla Murillo, que es nuestra trabajadora social en las clases de Middle School, de sexto a octavo. Buenos días, señora Murillo, ¿cómo está? Buenos días, Mr. Contreras. Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarme esta mañana. Nuestro tema de hoy se trata sobre cómo pueden los padres de familia recibir, o los estudiantes pueden recibir ayuda socioemocional en nuestra escuela. He recibido preguntas de nuestros padres de familia por medio de nuestros foros y llamadas telefónicas, que qué clase de servicios pueden recibir los niños y qué clase de ayuda socioemocional pueden pedir los niños en nuestra escuela. Así que este es el tema de esta mañana y queremos dar una charla sobre ello por media hora. Y entonces vamos a comenzar con una serie de preguntas. Quiero hacerle unas preguntas a usted, señora Murillo, sobre el servicio que usted y nuestra escuela ofrece a nuestros niños y a nuestras familias en Monvelo. Específicamente, en este caso, a las familias latinas, pero en general a todas las familias. Entonces, tengo una serie de preguntas que quisiera hacerle. Y la primera pregunta que le voy a hacer es, señora Murillo, ¿cuál es su papel en la escuela como trabajadora social? Gracias, Mr. Park Contreras, por invitarme a ser parte de esta conversación. Los trabajadores sociales en las escuelas somos profesionales capacitados en salud mental con un título en trabajo social. Lo que nosotros proporcionamos son servicios relacionados a la vida social, emocional y de la vida de un estudiante, cómo se adapta en la escuela y a la sociedad. Actualmente tenemos tres trabajadoras sociales en DCIS. Realmente eso es grandioso, tener tanto apoyo de salud mental y apoyo socioemocional. Muy bien, muy interesante. Ahora, usted acaba de mencionar salud socioemocional, salud mental. Dígame un poquito sobre qué es salud mental y cuando habla de aprendizaje socioemocional, ¿a qué se refiere? Sí, el aprendizaje socioemocional es el proceso al cual los niños y adultos también comprenden y manejan las emociones. Establecen y logran metas positivas y muestran empatía por los demás. Establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables. Eso es lo que se refiere el aprendizaje socioemocional. Ahora, la salud mental incluye nuestro bienestar, tanto emocional, psicológico y social. La salud mental afecta cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. A lo largo de nuestras vidas, uno experimenta problemas de salud mental, de pensamientos, de estado de ánimos, de comportamientos y nuestra salud se ve afectada. Muchos de esos factores contribuyen a los problemas de salud mental, que incluyen factores biológicos como los genes o química cerebral, experiencias de la vida como un trauma o abuso, antecedentes familiares de problemas de salud y problemas de salud. Los problemas de salud son comunes, pero hay ayuda disponible y las personas con problemas de salud pueden mejorar y muchas se recuperan por completo. Perfecto. Perfecto. Entonces, me imagino que es importante estar atento, ¿verdad? Las señales de advertencia que su hijo o hija podría estar viviendo. Entonces, me pregunto yo, ¿cuáles serán algunas de esas señales de aviso que los padres de familia podrían detectar en sus hijos que sería como una alarma, ¿verdad? Sí. Claro, los padres y tutores juegan un papel fundamental en saber cómo, qué tiene su hijo y cuándo se debe necesitar de pedir ayuda. Algunas de las señales de advertencia son cuando los estudiantes, un niño se siente demasiado triste y dura así más de dos semanas. Es todos los días que se siente muy triste, que intenta o habla sobre hacerse daño o querer quitarse la vida, o hacer planes para hacerlo, experimentar un miedo repentino y sin motivo, que de repente sientan un miedo de salir o un miedo de que algo pueda pasar. Eso también es una advertencia. A veces sienten como el corazón acelerado o respiración acelerada. También que aumentan las peleas y querer lastimar a otras personas, a sus hermanos o pelean mucho con los padres. Mostrar un comportamiento fuera de control que se puede lastimar a él mismo o a otros. No comer o vomitar excesivamente, tener preocupaciones o miedos intensos que se interponen en el camino de las actividades diarias. Como, por ejemplo, ahorita puede que el estudiante no quiera participar para nada en las clases en línea y él o ella quiera estar solamente encerrado en su cuarto, acostado, sin comer. Eso es una advertencia. Cambios drásticos en su vida diaria. Experimentar una dificultad extrema por controlar el comportamiento, ponerse demasiado, ponerse en peligro físico. El uso de drogas o el alcohol, repentinamente y repetidamente. Tener cambios de humor severos que causan problemas entre la familia o entre sus amigos. Mostrar cambios drásticos en el comportamiento o la personalidad. Entonces, según estos comportamientos, señora Murillo, si un padre de familia, si los padres de familia están preocupados porque ven algunos de estos comportamientos, ¿qué pueden hacer como padres de familia y cómo les podemos ayudar? Sí, como padres de familia, yo les recomiendo hablar con su estudiante, hable con su hijo sobre las preocupaciones que tienen y ofrezcan ayudas. Tal vez los adolescentes en particularmente, hay veces que no quieren hablar sobre eso y es cuando recomendamos solicitar ayuda de un profesional, ya sea hablar con el médico o con la clínica donde el niño se atiende y explicarle lo que está pasando. También hablar con nosotros, hablar con la enfermera de la escuela, hablar con el trabajador social que está en la escuela. Y al final del video podemos compartir esa información para que ellos puedan, para que puedan comunicarse con nosotros y hablar sobre esos comportamientos. Este, sé que hablar con, hablar con estudiantes sobre la salud mental es, es difícil. Hay veces que uno como padre no se siente capacitado para hacer esas preguntas o tal vez tenemos miedo a lo que nos puedan responder. Pero, si sienten que quieren hablar con el estudiante, pueden preguntarles, cuéntame sobre cómo te sientes, qué es lo que está sucediendo. Que si, si estás interesado en hablar con un adulto o un terapeuta sobre tus pensamientos. Si, si se sienten seguros, que los padres hablen con los estudiantes para, para que ellos se sientan a gusto en, 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 los estudiantes se sientan a gusto de hablar con los, con los padres sobre este tema. Es muy bueno lo que usted está recomendando y, y me hace pensar a la siguiente pregunta que le voy a hacer es, y si sus, y si los hijos en el hogar no demuestran ningún problema o síntomas sobre la salud mental, ¿deberían los padres de familia aún así hablar con sus hijos sobre la salud mental? Sí, yo, yo, yo pienso que sí, deberían de tener una conversación abierta con los estudiantes sobre la salud mental. Ayuda a generar confianza entre, entre el, el estudiante, el hijo y el padre o los tutores. Y les, les dice, yo soy una persona a la, con la que puedes hablar de esta información y estoy aquí para apoyarte. Y así el, el estudiante en un futuro, él se siente demasiado triste, él puede hablar más abierta con su, más abierto con sus padres, porque se sienten más a gusto de hablar sobre la salud mental con ellos. Y ya como los padres, ah, saben esa información, pueden ayudar al estudiante a solicitar esa, esa ayuda. Hay veces que los estudiantes no entienden lo que están sintiendo, ah, y, y se apagan, se, se encierran y no solicitan ayuda. Y especialmente ahorita, durante este, este tiempo donde están ellos, están en casa, ah, tal vez muchos de los síntomas los están viendo los padres y no nosotros. Ah, entonces, por eso es importante de que los, los padres también, ah, platiquen con los estudiantes y decirles que, que hay apoyos que aquí en la escuela les podemos ayudar. Entonces, eh, mi siguiente pregunta es la siguiente, eh, ¿qué recursos tenemos nosotros disponibles aquí en nuestra escuela de Edicia S. Monvelo de sexto a doceavo grado para los padres de familia que estén buscando ese apoyo, eh, para sus hijos en la cuestión de salud mental? Sí, mire, ah, mis, mis colegas y yo, ah, si no, si los padres me hablan o algún maestro nos dicen, ah, este estudiante necesita algún apoyo emocional, nosotros nos ponemos en contacto con la familia y con el estudiante y ofrecerles tal vez, ah, alguna, alguna terapia de, de corto plazo para ver qué es lo que podemos, ah, hacer, ah, para mejorar la situación y así nosotros vemos que es, ah, que es algo, algo más de lo que nosotros podemos proveer. Nosotros tenemos una terapeuta que trabaja en la escuela, ah, que se llama Stephanie Ratner. Ella trabaja con la salud mental de, el centro de salud mental de Denver, ah, y ella ofrece grupos, ah, para, para estudiantes, les ofrece terapia, ah, no más para, para el estudiante, pero hay bastantes, bastantes recursos, recursos en la, en la escuela. Es solamente de hablar con nosotros y, y decirnos lo que está pasando. Muy bien. Entonces, eh, un padre de familia, una madre de familia que quiera pedir ayuda, ¿cómo la pide? ¿Con quién se puede comunicar? ¿Cuáles serían los pasos para que el padre de familia pueda encontrar esa ayuda? Claro que sí, se puede, se pueden comunicar conmigo, ah, mi número de teléfono es el 720-423-5748. Yo trabajo con los estudiantes de sexto a octavo grado y, ah, Mr., Mr. Gerber, ah, él trabaja con los estudiantes de, de noveno grado al doceavo grado y su número de teléfono es el 720-423-5934. Si el padre de familia, ah, prefiere hablar con alguien en español, me puede hablar a mí y yo, yo le puedo comunicar a Mr. Gerber de que se ponga en contacto con el estudiante. Tenemos, ah, también intérpretes que, que están disponibles para, para hacer, ah, traducciones a, a los estudiantes y a los padres. Muy bien, y entonces me voy a yo a añadir a esa lista de, de personas disponibles para recibir información y así comunicarlos a ustedes, padres de familia, con la persona, eh, adecuada para recibir esa ayuda. Me pueden llamar al 985-857-8757 y también pueden contactarme por medio del correo electrónico y así que nosotros estamos disponibles para ofrecerles esa ayuda. Una última pregunta que, que me gustaría hacerle, señora Murillo, y muchas gracias por toda esta información vital en estos tiempos difíciles para nuestra comunidad. Quiero que nuestros padres de familia se sientan en confianza y seguros de que nosotros vamos a responderles y vamos a tratar de, eh, a encontrar la solución lo más pronto posible para que sus hijos se puedan sentir bien y bienvenidos y cómodos mientras reciben ese aprendizaje que nosotros ofrecemos en nuestra escuela. La última pregunta que quería hacerle era, eh, con respecto a recursos, ¿qué recursos tenemos nosotros disponibles para nuestros estudiantes que consumen alcohol o drogas? O tal vez hay alguna preocupación de que puedan consumir ese alcohol o drogas en el hogar. ¿Qué, qué recursos tenemos nosotros disponibles? Sí, mire, tenemos a una, a una trabajadora social que también se especializa en trabajar con los estudiantes para darles apoyo, darles información sobre el uso de drogas, el consumo de alcohol. Y ella, ella, ella también ofrece grupos pequeños para los estudiantes o una junta nomás con el estudiante para darle más información y darle más recursos si es que el estudiante está consumiendo droga o hay una preocupación. Bueno, quiero que sepan que sí, es, tenemos recursos también para, para los padres de familia que tienen esa preocupación. Es solamente ponerse en contacto con nosotros, eh, Mr. Gerber o yo, Mr. Contreras, podemos comunicarnos con, con la señora Pérez y ella se comunica, ella se comunica con ustedes sobre ese servicio. Muy bien, y también quiero recalcar a nuestros padres de familia que también pueden comunicarse por medio de nuestras secretarias en la dirección, en la oficina principal, con la señora Roxana Navas y con la señora Berta Fajardo. Ellas están disponibles desde las siete y media de la mañana hasta las tres y cuarto. Así que si ustedes por alguna razón necesitan información y apoyo para sus hijos, no, eh, no se esperen, llámenos por favor, hagan contacto con nosotros para que así nosotros podamos, eh, trabajar junto a ustedes y solucionar cualquier asunto o problema que, que ustedes vean. Y nuevamente quiero, señora Murillo, agradecerle por su tiempo. Esta versión también la tenemos en inglés y la estamos publicando, eh, en nuestras, eh, redes sociales, de Facebook, Twitter, en nuestra página web, como también lo estamos enviando en los robocalls, porque queremos asegurarnos de que ustedes sepan que nosotros estamos apoyando a nuestros niños y que ustedes tengan toda la confianza de comunicarse con nosotros. Así que, nuevamente, muchas gracias, señora Murillo, y muchas gracias a todos ustedes, padres de familia. Aquí estamos para servirle y a nuestra comunidad de Monbelo. Pase muy buenas tardes. Sí, también, ah, un último punto que quiero hacer es si, si los padres de familia tienen estudiantes que asisten a otra escuela de, de Denver Public Schools, ah, pueden hablar a la escuela y solicitar la información, ah, de la trabajadora social que trabaja en la escuela o de la psicóloga. Cada escuela tiene una, es solamente ponerse en contacto y solicitar ayuda. Perfecto, ya lo oyeron, padres de familia, de la señora Perla Murillo, nuestra trabajadora social, que aquí estamos para servirles a cualquier niño de Monbelo. No tiene que ser exclusivamente solo para DCIS Monbelo. Muy bien, entonces, muchas gracias y pasen muy buenas tardes. Gracias, señora Murillo. Gracias, señor Contreras. Gracias, señor Contreras. Gracias, señor Contreras. Gracias, señor Contreras. Gracias por ver el video